¡Hola! Están haciendo la presentación, les están diciendo robo a las chicas. ¡Vamos, chicas, suerte! ¡Ya bajaron! ¡Vamos, chicas, suerte! 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 ¡AguAI! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Mamala! ¡larını! ¡Mam coach! Quien es su tornar! ¿ihaja nuestra neoliberal Ashley? ¡¿ечение de eso?! ¡Ay 위해서! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Recuerden que se sigo en el mes, a todas las instituciones, a todos los propios que hoy se acercaron a compartir esta jornada de estos campeones que son para ir preparando los cenazos para eventos mayores. Vamos a hacer este reúne de sus nueve, por lo que vamos a tener todos los cenazos del siglo de año, que pasan a la campinera. Gracias. 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 Gracias.